Presenta, El Tablón. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Tablón. Es viernes y hablamos de política en Canal 9, Bio Bio Televisión. De inmediato voy a comenzar a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Félix González, diputado del Partido Ecologista por el Distrito 20. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted. También está con nosotros Sims Argo, quien es consejero regional de la UDI. Muchas gracias nuevamente por estar en El Tablón. Al contrario, gracias por la invitación y saludos a los que nos están viendo. También está con nosotros Álvaro Artígenes, alcalde de Concepción y presidente regional de la Asociación de Municipios. Alcalde, bienvenido nuevamente a El Tablón. Hola Priscila, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos quienes nos están viendo. Bueno, y usted ya lo sabe, nosotros hemos retomado el formato histórico del Tablón, donde debaten solitos nuestros invitados. Si mi rol aquí es colocar un tema, es una sugerencia. Ustedes ven, si lo toman o lo dejan, porque la verdad es que está muy noticiosa esta semana. ¿Y en la UMI se va? Claro, yo lo dejo ahí y me largo. Bueno, hubo un cumplimiento de un hito importante. Esta semana se cumplió un año con lo que es el estado de excepción, ¿cierto? La macrozona sur se aprobó una nueva extensión, no exenta de polémica, porque esto desde la UDI hicieron un importante anuncio y una reunión también con el Ejecutivo, ¿dónde están pidiendo el estado de sitio? Vamos a comenzar preguntándole al diputado Félix González su opinión, aunque yo ya la conozco porque votó en contra de la extensión. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, he votado en contra de todos los estados de excepción en la macrozona sur. Se cumplió un año de los estados de excepción de este gobierno, pero el gobierno de Piñera no estuvo más de un año con ese mismo estado de excepción. Entonces, son ya dos años. Uno lo que se tiene que preguntar es si eso es excepcional o se quiere resolver problemas de orden público con los militares o con los marinos. Y lo que hemos visto que tiene mayor efectividad y el planteamiento que hicimos al inicio es que estamos enfrentados a grupos armados, pero estamos enfrentados mayoritariamente a crimen organizado. Algunos, en el caso de la CAM, con una connotación política, pero el grueso de los atentados que se producen en la macrozona sur tienen que ver con el robo de madera, hay casos de narcotráfico, de asesinato, y la solución pasa por inteligencia policial, por investigación, por levantar pruebas y pasar a tribunales. Y eso, este gobierno al menos ha ido avanzando porque dejó de simplemente perseguir dirigentes mapuches, como decía con los gobiernos anteriores, y no se va a resolver con patrullaje. No se va a resolver con patrullaje. El territorio, ahí vemos imágenes de efectivo de la Fuerza Armada, sin embargo, lo que nos dicen los vecinos de allá es que no los ven, porque el territorio es tan grande que estos patrullajes no alcanzan a cubrir toda la zona. Entonces, lo que tenemos que hacer es concentrar los recursos en las policías, en la investigación y en poder determinar quiénes son las personas, encontrar las pruebas a los tribunales. Así que yo me alegro de que haya habido avance en ese sentido y, por supuesto, hay otro estado de excepción que es la macrozona norte. Yo lo voté a favor. Bueno, no estoy en contra de la estado de excepción por sí mismo, porque los militares sí tienen una función en el resguardo de la frontera y creo que en el norte es necesario y por eso se extendió por 90 días más. Eso para poder dejarles tiempo. A ver, bueno, lo primero es que esto evidentemente tiene un contexto, que es un contexto social, es un contexto también en ese sentido de seguridad pública. Hace rato que estamos hablando de la macrozona y en particular de la provincia de Araujo, asociado a estos problemas que estamos teniendo, donde hemos tenido balaceras de buses, en fin. Pero también hay un contexto político y el contexto político en el que lo encontramos hoy día es que esas comunas hoy día, a propósito de la última elección, hubo una altísima votación de sectores de oposición al gobierno, particularmente el Partido Republicano, sobre el 50, en el caso de Chile Vamos, Chile Seguro, un 17% y son personas que en general tienen una mala evaluación de lo que se está haciendo o lo que se ha hecho hasta la fecha y de hecho si uno les consulta cuál es el principal motivo para adherir, particularmente al Partido Republicano, tiene que ver precisamente con la situación que se está viviendo en la delincuencia. Yo creo que esto es una medida que es bien recibida en general por la ciudadanía, así también lo demuestran distintas encuestas. Obviamente que pasado el año uno empieza a preguntarse si finalmente no hay que reforzarla. Lo que hemos visto y lo que se ha conversado es que este es un Estado de excepción, que si bien en lo formal no tiene apellido, no es un Estado formalmente acotado, sí en las directrices ha habido alguna diferencia y lo que se ha planteado en este caso, diputados de la UDI, es o reforzar y hacer que este Estado que hoy día está rigiendo sea en condiciones distintas, o bien avanzar hacia otro tipo de Estado, en particular de Estado de sitio, que es algo que por lo demás no solo viene del Partido Republicano, la UDI, no es una arremetida de la derecha, sino que también se ha comentado y se ha visto favorablemente en este caso con algunos sectores del Partido Socialista, particularmente el diputado de Armentería que dice que, bueno, no hay ninguna parte de su ideología o de su forma de pensar, que está prohibido el Estado de sitio. Todo lo contrario es lo que tiene que evaluarse y al menos eso es lo que yo espero que ocurra. Bueno, yo creo que ya nos vemos enfrentados a 24 prórrogas del Estado de excepción en la macrozona sur. Yo creo que son acciones totalmente complementarias las que plantea Félix. Investigación, ¿verdad? Sanciones, etc. Y tú mismo lo dijiste, el Estado de excepción que se está aplicando a la macrozona sur no es invasiva en un 100% del territorio, porque es una medida más al resto que también se tienen que realizar. Hay que recordar que el año 2021 fueron 1.685 casos de violencia rural. El 2022 bajó un 31%. Por lo tanto, sí es efectivo. Ahora, también uno quiere ver resultados. Ya han existido resultados. Personas que han sido detenidas, situaciones que han sido evidenciadas, como el robo de madera, etc. Y por lo tanto, yo creo que es una situación en la cual hay que tener mucho ojo ahí, mucho cuidado, porque, vuelvo a reiterar, no es una decisión que finalmente termine siendo invasiva al 100% del territorio de la macrozona sur. Por lo tanto, yo creo que este Estado de excepción se debe mantener, pero en paralelo con el resto de las acciones que tú mismo has planteado, que incluso ha planteado James. Yo creo que el proceso investigativo se tiene que dar, se tiene que actuar también en otros frentes respecto a este Estado de excepción. Así que yo espero que en algún momento, cuando no tengo idea, ojalá pudiera tener una bola de cristal y que fuera lo más corto posible en el plazo, se pudiese terminar con este Estado de excepción. Ahora, Estado de sitio, no, yo creo que ahí, no sé, creo que sería como mucho. Creo que este Estado de excepción ha permitido entregar más tranquilidad a los habitantes de esos territorios, porque, ojo, no es solamente la provincia de Arauco, está también la provincia de Bío Bío. Porque como que todo se apunta ahí en la mirada a lo que es la provincia de Arauco, también en la provincia de Bío Bío. En el caso de nuestra región. Bueno, yo coincido con que un Estado de sitio, además, en términos prácticos, no habría un mayor cambio. El despliegue, lo que se les pide en cuanto a despliegue de efectivos es más o menos lo mismo. Simplemente habría un cambio en los derechos, la coerción de derechos del resto de la ciudadanía. Entonces, tal vez, puede ir a producir más problemas que soluciones. Y yo quiero insistir en esto. Cuando uno vota en la Cámara, tiene que votar de manera responsable. Y no solamente generar voladeros de luces o sensaciones. Porque, efectivamente, que estén los militares desplegados genera una sensación de mayor seguridad. Pero tuvimos, prontamente, en el gobierno anterior, una persona muerta por balas de la Armada, una investigación y personas procesadas. Entonces, también hay riesgo del despliegue de militares, porque siempre puede haber alguien de gatillo fácil. Entonces, no es inocuo que estén ahí. Y en el gobierno de Piñera no bajaron significativamente la cifra. Con el estado de excepción, porque yo insisto. No, pero en el 2022. A ver. En el 2021. Dije, en el 2021, 1.685 casos de violencia rural. En el 2022 bajo un 31%. En el gobierno de Gabriel Boric. ¿2022? Sí. Pero si uno ve el estado de excepción, que es el mismo, y los mismos más o menos mil efectivos que había en ese momento, no bajaron las cifras. Entonces, uno puede inferir que la baja de las cifras de atentado tiene que ver con que hay más personas en las cárceles. Hay más personas en tribunales. Hay más pruebas. Porque aquí se metió, si uno compara de un gobierno a otro, ahora está funcionando el servicio de impuestos internos, que tiene que perseguir a las empresas que blanquean estos dineros. No están traficando cosas pequeñitas. No son papelillos. Son camiones con tronco y son cientos de camionadas de esos troncos. Y uno no va al supermercado a comprar un metro ruma de pino y eucaliptus. Eso se les vende a grandes compradores. Entonces, lo que están haciendo ahora es seguir la huella del dinero, fiscalizar a los camiones. Mira tú, no se fiscalizaban los camiones que salían de allá. Se están fiscalizando los camiones. Se sigue la aérea para encontrar a los financistas. Ahí tiene al mentolátum que está en proceso. Entonces, los resultados tienen que ver con lo investigativo. Aquí hay que felicitar a la investigación, a las unidades de ambas policías que están haciendo investigación, a las fiscalías que están conduciendo eso. Pero con más patrullaje, con menos patrullaje, tú no cambias la situación. Y otra cosa importante, la cantidad de recursos que se ha gastado en esto, cuando tenías hasta antes de este gobierno, a las policías sin blindaje, con computadores desactualizados. O sea, la realidad de las policías es una realidad de mucha precariedad. Mientras te gastas un montón de dinero en desplazar a los militares. Y por último, disculpenlo, que se me alargo, hay una cosa importante. Cuando no están desplegados en la macro zona sur, en un año normal, digamos, las Fuerzas Armadas no están tomando café en los regimientos. Ellos están cumpliendo funciones, funciones de mantener la capacidad operativa de la Fuerza Armada. Eso es trabajo. Entonces, los estamos sacando de su trabajo habitual. Se les está juntando pega, por decirlo de alguna manera. Ellos, cuando no están desplegados, no están tomando café en los regimientos. Entonces, para ser responsables, bueno, pongamos los recursos en lo que funciona. Y donde sí necesitamos efectivos de la Fuerza Armada es en el norte para resguardar la frontera, porque tenemos un problema excepcional ahí, que pudiera no durar dos años, como en este caso. Y la última pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir dos años más? O sea, ya no hay excepción, ¿no? O sea, a ver, desde mi punto de vista, esto tiene que durar cuanto sea necesario. Evidentemente, y la misma que comentaban ustedes, esto es un todo. No es solamente un estado de excepción, tiene que ir acompañado por un trabajo de investigación, con algunos cambios normativos también. O sea, obviamente que el sistema en general no ha dado abasto para resolver este problema. Yo creo que en eso los que estamos en esta mesa podemos estar de acuerdo. Y en términos de seguridad, yo la impresión con la que me quedo finalmente, y aquí si le hago una crítica al gobierno, es que se hacen muchas cosas. Uno no puede desconocer que hay planes, ideas, pero son planes que no han llegado al destino deseado, con la sola excepción quizás de lo que se está trabajando en el tema de la Orcaña. Uno ve, por ejemplo, que recientemente estuvo acá el subsecretario de Prevención del Delito. Se hizo una reunión aquí muy importante donde se dieron datos, que son datos reales en términos de detenciones, de tratar de disminuir esa cantidad aberrante de personas que están detenidas. Pero uno sabe también, como penquista lo digo, el contexto en el que esto se haga. O sea, a metros de donde se hizo la reunión, que en este caso fue el municipio, tenemos un problema serio de comercio ambulante, tenemos también problemas serios de microtráfico, tenemos esta situación de los casinos ilegales, en fin, y un largo etcétera. Y si uno revisa, finalmente, el dato duro, que en este sentido la encuesta, y también el dato, en este caso, del stop, uno revisa, y de hecho descargué los datos de la primera comisaría, tenemos un aumento de 253 robos con fuerza en la primera comisaría de Concepción, un 51%. Lo mismo con lesiones, también un aumento de 51%. Lo mismo respecto a los hurtos. Entonces, lo que uno se pregunta, dice, bueno, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Lo que se está haciendo hoy día, por lo menos a la fecha, no dado los resultados esperados, ni del gobierno, ni tampoco, y lo digo con mucha responsabilidad, del trabajo también que se está haciendo del equipo municipal. Y lo que uno espera, finalmente, es que sacan las cosas de manera distinta. ¿Qué es lo que hemos hecho distinto nosotros del gobierno regional? También en la línea de lo que comentaba Félix, bueno, dotar de mayores recursos a carabineros, precisamente, a través de distintos convenios de programación, también con la Policía de Investigaciones, y en este punto va a pasar algo bastante destacado. No va a ser solamente compra o mejoramiento de comisarías o de dependencias de la Policía de Investigaciones, sino que también compra de patrulla, en el caso de carabineros, de una aeronave, e incluso algo que suena como de película, pero que lo vamos a tener acá, que son estos sistemas biométricos, que permiten, de alguna manera, todo este trabajo que se está haciendo con las cámaras, que llegue algún resultado, que uno pueda hacer la cruza de lo que aparece en las cámaras, con el registro civil, con la Interpol, y finalmente llegar un responsable, porque la situación que tenemos hoy día es que tenemos cámaras, tenemos muchas veces antecedentes, pero los delitos terminan sin responsables y eso es lo que hay que cambiar. Bueno, salió el James Argo candidato. ¿Cómo no van a resolver en la UDI para los candidatos? Bueno, puede ser otro tema interesante para conversar acá. Sí, yo hablo de la segunda vuelta. Sí, sí, hablemos. No, pero espera un poquito, déjame, porque yo te quiero comentar algo, yo te quiero comentar, no, yo estoy en esto toda mi vida, por lo tanto, yo no tengo ningún complejo en decir cuáles son mis caminos electorales porque no ando con dobleces. Mira, yo te comento lo siguiente, más que nada a la comunidad, cuando uno habla del plan Calle Sin Violencia, uno de los puntos a lo que apunta, digamos, es precisamente el aumento de patrullaje y por lo tanto la sensación de seguridad no deja de ser. O sea, es como si una persona dijera, oiga, hay una luz mala en la calle, tengo la sensación que me puede pasar algo. Voy guardando las proporciones con lo que está pasando en la macrozona, pero un ejemplo más cotidiano. Por ejemplo, cuando en el gobierno que integró James, nosotros estuvimos cuatro años luchando para que se nos entregara el comodato donde queremos construir el Céfano Higgins en Eras, Esquina Sala. Y por un tema político nunca nos dieron ese comodato para haber iniciado ya o haber terminado el Céfano Higgins. Un punto negro, usted vecino, usted vecina, ahí en Eras, en Eras, en Eras, en Eras con Sala. Por lo tanto, cuando muchas veces empieza la mezquindad desde el punto de vista de construcción de una mejor ciudad y todo empieza por un tema político, entonces creo que el tema es complicado. Y lo planteamos una y otra vez. Por lo demás, la comunidad sabe cuántas veces hemos pedido copamiento en el centro de la ciudad de Concepción y en otros dos puntos que lamentablemente el comercio ilegal nos tiene totalmente acorralados como ciudad. Aseo peatonal, diagonal Pedro Guirre Cerda, entre la Universidad de Concepción y Tribunales como también el Hospital Clínico Regional, donde incluso el comercio ambulante ni siquiera en muchas ocasiones se da la molestia de salirse para que puedan entrar las ambulancias con mayor rapidez. Por lo tanto, todo ese trabajo que se está haciendo a lo que sumamos las 17 mesas de seguridad barrial que tenemos, que efectivamente están funcionando, entonces se ha hecho un esfuerzo, se ha hecho un trabajo. Nosotros creemos que estos planes que se están implementando desde el gobierno, plan Calle Sin Violencia, plan Estado Presente, como también el plan para recuperar vehículos robados y que va de la mano también. Y aquí un mensaje. Todos los encuentros con carabineros a través del STOP, Sistema Táctico Operativo Policial, el aumento de delitos en bien nacional de su público en el centro, producto que no hay, ¿verdad? Parquímetros, porque en dos ocasiones el Consejo ha rechazado este trabajo con tener parquímetros, esta licitación de parquímetros, donde principalmente esos robos en la calle son vehículos, accesorios de vehículos. Todos sabemos lo que está ocurriendo. Entonces, aquí todos y todos tenemos que colaborar y poder sacar adelante una temática tan compleja como es el de seguridad. Yo creo que muchas veces se politiza, se ponen muy creativos, empiezan muchas ideas, pero que en la práctica ahí también queremos ver cómo puede resultar mejor. Sí, en ese sentido son varias cosas. Lo primero es que no veo mezquindad política en mostrar los datos. Yo lo que estoy exhibiendo es el dato que tiene Carabineros, alcalde. No es un dato que yo he inventado. No, la mezquindad que durante cuatro años no nos quisieron dar el ministerio donde tú fuiste, Ceremi, un terreno para poder construir un nuevo CESFAN y sacar un punto negro en la ciudad de Concepción. Eso, entre otras cosas que después las podemos hablar sin ningún problema. Yo no te interrumpí, te pido que no haga lo mismo. Sí, solamente una aclaración. Respecto al consultorio, si vamos a ir al consultorio, nosotros cuando yo dejé ese Ceremi, eso quedó firmado. Lo que ocurrió después, yo evidentemente en lo personal no me puedo hacer cargo. Pero mira, vamos al consultorio Higgins ya que estamos en eso. El año pasado se dio la noticia gran de que después ese letrero que estaba ahí puesto durante tanto tiempo se iba a transformar en realidad y durante el año pasado se iba a licitar. Y eso finalmente no ocurrió y probablemente después vamos a hablar un poco de eso también respecto al tema de la salud y ahí a la culpa del gobierno del presidente Piñera. Hay una conversación que usted mismo ha planteado, alcalde, con este gobierno y ese atraso sigue y sigue esa mala postal ahí en el centro de Concepción. Ahora, a propósito de eso, claro, uno revisa y esto que ocurre tiene un contexto. Si uno va por el centro de Concepción y esa misma valoración a lo mejor alcalde usted no la comparte, hay una serie de infraestructura pública que algunos son de bienes nacionales, que algunos son del municipio, que algunos son del servicio local que se transforma en una verdadera ruta del abandono. Uno parte, por ejemplo, por el teatro Enrique Molina-Garmendia, más allá de que hay la responsabilidad, ahí está la ruina. Uno avanza un poco y se va a la calle Chacabuco. De nuevo, un proyecto que hemos tenido nosotros desde el gobierno regional que suplementar varias veces porque no ha llegado a empresa, el objetivo, la calle no está. Uno avanza un poco más y ve, no sé, la Galería de Sandri, la Galería de Sandri, lo mismo respecto que comentabas tú que yo también comparto del CESFAM. Si uno se aleja un poco, bueno, empieza a haber estas otras cosas de comercio ambulante, en fin. Yo tengo la sensación de que el centro de Concepción y es por lo menos lo que me han transmitido los vecinos, está en un serio problema de abandono. Está sucio, en fin. Esa es mi valoración. A lo mejor este alcalde no la comparte y por supuesto la ciudadanía verá, digamos, en las próximas elecciones y yo en eso tampoco tengo problema. Yo creo que vamos a recuperar Concepción y no tengo duda que en ese sentido la ciudadanía también va a premiar que pensemos distinto porque para resolver estos problemas hay que pensar diferente. Bueno, a mí me parece que hay algunas atribuciones que no son municipales, no quiero hacer una defensa corporativa pero los municipios tienen hoy día pocas atribuciones. Debieran tener muchas más. Debieran, ahora con el royalty que se acaba de aprobar, con el voto en contra de los republicanos y otros más, se aprobó, aprobamos el royalty minero, le va a permitir a muchos municipios, incluso municipios pequeños, poder contar con más recursos. No solamente en los lugares donde hay minería sino que el cobre, los minerales son de todos los chilenos y que todos los municipios o al menos excluyendo a los más ricos van a poder tener fondos a partir de esa tributación. En cuanto a Concepción o los alrededores, la verdad es que vivimos en una región y para muchas cosas tenemos que llamar a alguien de Santiago o los funcionarios del gobierno regional o los funcionarios municipales tienen que llamar a alguien de Santiago para poder hacer avanzar los proyectos. Entonces, a veces el problema no es que no estén los recursos, es que hay burocracia y centralismo y pasan gobiernos completos, pasan gobiernos completos en donde los proyectos no ven la luz. El centro Concepción, yo amo el centro Concepción y si se incendió el mercado y no se recuperaba por todo lo que acabo de decir, me ha sido gustando el centro Concepción, hace poco tuvimos una tormenta y el parque Ecuador estaba lleno de hojas, así que fue un fin de semana así que pudimos ir antes de que el municipio retirara las hojas que es la función que tiene que cumplir pero estamos en una ciudad hermosa yo haría una invitación a no ser tan autoflagelantes pero los que estamos en el aparato público sobre todo los que están en el poder ejecutivo encontrando a los municipios en los ministerios a sortear la burocracia a acelerar los tiempos y poder hacer las obras que haya que hacer pero la ciudad no son las obras la ciudad son las personas son lo que hacemos como disfrutamos los espacios y para eso a veces necesitamos lujo necesitamos si una ciudad segura y ahí yo comparto en que el ministerio del interior hay gente que también culpa al municipio por eso pero no tiene nada que ver el ministerio del interior y quien tiene la capacidad de hacerlo lo haga y nos pongamos todos de acuerdo en eso hay una cosa en la que no nos hemos puesto de acuerdo algunos de nosotros queremos terminar con el secreto bancario porque desde las estafas telefónicas el comercio la venta ilegal de puestos de toldos azules en el centro de Concepción o en el hospital regional o en el hospital higuera el narcotráfico el robo de madera todo tiene que ver con plata y esa plata está en los bancos esa plata circula por los bancos los bancos tienen la información si nosotros eliminamos el secreto bancario se la ponemos muy difícil pero hay un sector político en Chile que no quiere levantar el secreto bancario ¿quién es? particularmente desde Chile vamos me imagino que los republicanos igual porque como no se ha debatido no han tenido la oportunidad de votar pero cada vez que se ha planteado eliminar el secreto bancario hay un sector que representa el empresariado que se niega entonces creo que si hay que tomar medidas excepcionales y hay gente que está dispuesta a pedir estado de sitio y perder el derecho al libre desplazamiento bueno que sea doloroso también y levantemos el secreto bancario de todo el mundo de todo concluido los parlamentarios todo yo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo nos va a dar más seguridad totalmente de acuerdo con lo que plantea Félix solamente recordar también a James que no es solamente el caso del CESFAN O'Higgins también no estuvieron cuatro años sin poder avanzar en el terreno para construir el centro integral de adulto mayor de Lorenzo Arena cuatro años teníamos la infraestructura del antiguo CESFAN queríamos no partir de cero finalmente terminó siendo ocupado por personas en condición en situación de calle se terminó quemando y tuvimos que partir de cero y el municipio finanza un 100% de esta iniciativa que es un buen regalo que es algo de justicia para miles de adultos mayores del sector Lorenzo Arena por más que nos quisieran entrampar vamos a salir adelante y prontamente lo vamos a entregar contar que en la avenida Chacabuco por fin una empresa ha presentado una propuesta concreta y ya fue aprobado por el municipio las obras que prontamente vamos a retomar en la avenida Chacabuco como una nueva empresa yo creo que muchas veces nos vamos quedando con lo que va ocurriendo en el día a día en diferentes situaciones y en lo específico en el tema de seguridad pero yo creo que a lo mejor muchas veces se pierde de vista la magnitud del problema y es gigantesco es gigantesco nosotros hemos dicho en reiteradísimas ocasiones que cuando uno ve el comercio ambulante en las calles de Concepción no solamente tenemos que ver a la persona que está vendiendo sin permiso alguno en la calle tenemos que ver todo lo que viene aparejado también con eso asociación ilícita microtráfico de drogas personas que se dedican a rendar los espacios porque eso es una realidad familias así es familias completas que están divididas digamos en cuadras en las familias y vendiendo en el comercio legal señora, señor ¿sabe cuánto gana en promedio un comerciante ambulante? créame que gana muy por sobre el sueldo mínimo que tienen miles de chilenos y chilenas por lo tanto ahí también el llamado es a no comprar al comercio ambulante no son bienvenidos con la cámara de comercio de Concepción hemos hecho un trabajo muy de piel con la estadística de mucho compromiso para poder mantener a muchos locales históricos de la ciudad de Concepción y que no desaparezcan porque además de todo el daño que hace el comercio ambulante es una competencia desleal contra el comercio establecido de nuestra ciudad son dos cosas para cerrar lo primero respecto al señor Lorenzo Arena yo me alegro que este proyecto está avanzando en su minuto alcalde nosotros lo único que estábamos solicitando era que se iniciara llegar un proyecto cosa que finalmente nunca ocurrió esa situación lamentable que ustedes comentaban ya pues ya mientras que algo queda ya vamos a comercial entonces por una parte tuvimos un incendio antes de que asumiera el gobierno el presidente Piñera cuando está Erika cuando ustedes están haciendo ocupación irregular de ese espacio y posteriormente ese terreno fue entregado ¿por qué no hemos demorado hasta el 2023 para que ese proyecto salga? sería una buena pregunta también para contestar y respecto a lo otro para que veas que no soy sectario estoy muy de acuerdo difícil contestar con la mentira que acabas de decir con la mentira la segunda parte estoy de acuerdo estoy de acuerdo con la segunda parte de que efectivamente esto es una conversación de todos pero aquí hay que ser responsable o sea no podemos estar en las ganas o sea si hay buenas noticias en seguridad chuta grande la municipalidad lo hizo de todos y cuando las noticias son malas oye no este es un problema el gobierno es de todos y en eso estamos súper claros así es nos vamos a una pausa aquí en el tablón pero al regreso tenemos más debate que deseen nuestra sintonía supermercado versluis lleva tus compras a la puerta de tu casa preocupados por tu salud y seguridad y la de toda tu familia realizamos despachos a domicilio en el gran concepción para hacer tu compra solo tienes que llamarnos a nuestro call center 640-1003 y una operadora te atenderá puedes comprar todos los productos que quieras de nuestro local para mayor información revisa versluis.cl o búscanos en nuestras redes sociales cuidarnos es tarea de todos supermercado versluis siempre preocupado de ti José Espinoza Muñoz aquí trabajo acá aproximadamente 40 años aquí nosotros yo trato de comunicarme con todas las personas que pasan acá y saludar a todo el mundo para que haya optimismo en la mañana o sea de hacer las cosas bien porque yo me he fijado que hay personas que vienen en bicicleta incluso zumbado y hablando por el celular y ha ocurrido que choca contra la de cera y se han sacado pero la mugre o sea la tecnología es muy buena pero hay que saber utilizarla cuando es necesario claro hay que mirar la calle porque resulta que hay mucho más incluso aquí mismo en esta cuadra aquí para allá que hay un asunto del agua potable que está roto que está levantado no sé cuánto tiempo y ahí está todos vienen a sacarle fotos y la gente se cae ahí los viejitos no hay por dónde pasar pero falta gestión para ejecutar los proyectos y hacer cosas realmente por la ciudad para que esta ciudad no solo crezca para la vida sino que crezca en calidad de vida para las personas bueno en general yo deseo que las personas se cuiden y que Dios les bendiga en este día y que tengamos optimismo de que va a funcionar todo Hola amigos ¿Cómo están? Quiero agradecerles porque ustedes han hecho que La Voz de la Sombra se pueda posicionar en nuestro canal Bio Bio Televisión y nos haya dado la oportunidad de poder estar en un horario premium ahora que es a las 22.10 día lunes y día miércoles esto es porque han tenido una buena aceptación porque sé que a ustedes les gustan estos temas y quiero dejar los invitados el día lunes y miércoles a ver en el nuevo horario La Voz de las Sombras muchas gracias bienvenidos Litoral Press empresa líder en el monitoreo y análisis de medios informativos una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca tanto en Prensa Escrita radio televisión portales de internet y redes sociales todo en un solo lugar Litoral Press una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales Estamos de regreso aquí en el tablón muchísimas gracias por su sintonía estamos conversando de temas relevantes esta semana y no solo esta semana sino hace ya un buen rato las ISAPRES están dando que hablar hay un proyecto de ley corta para solucionar esta gran deuda me cuesta incluso como pensar en la cifra decirla es complejo pero lo cierto es que creo que el plazo vence ahora a fin de mes y ellos dicen que estando la situación como están quebrarían en septiembre eso es al menos lo que dice el presidente de las ISAPRES una situación que sin lugar a dudas es compleja porque hay amenazas respecto de cómo colapsaría cierto el sistema si todos los afiliados pasaran a FONASA una serie de aristas también en materia política vamos a pedirle que comience esta ronda de conversación a James Alvo lo primero es que efectivamente viendo el tema de lo que planteas tú de las ISAPRES no sé los plazos de hecho salió su secretario a aclarar de que si hay una empresa que cae una ISAPRES que cae en insolvencia se activa un mecanismo especial que permite que esto no sea tan inmediato pero obviamente con estos cobros y con esta cantidad hay un riesgo real de que varias ISAPRES quiebren y eso ¿qué significa? significa que aquellas personas que están hoy día cubiertas por ISAPRES que así lo han decidido van a tener que tomar la decisión o de pasar a FONASA y eso se abre de nuevo una segunda partita y uno dice bueno si tienen la posibilidad y se permite que ellos puedan copagar y tienen las posibilidades para hacerlo probablemente van a seguir en la situación en la que están yendo a la clínica pero aquellas personas que no tengan la posibilidad de abordar esos copagos obviamente van a ir a engrosar las filas del sistema de FONASA y probablemente también del sistema público con todo lo que eso conlleva en términos de tiempo en términos de atención y eso por cierto que sería una mala noticia hace poco por ejemplo el colegio de médicos comentaba de lo delicado que está la situación respiratoria en particular pediátrica para los niños y obviamente que si se genera esta situación yo no sé si las clínicas van a quebrar puede que alguna cierre porque a lo mejor un dueño toma esa determinación pero lo que sí probablemente va a ocurrir es que a tener menos pacientes probablemente eso se achique y eso claramente va a tener impacto en la red ¿qué es lo que creo yo? las dos cosas o sea las ISAPRES obviamente han cometido errores obviamente tienen que devolver esos recursos es al menos mi opinión pero cuidado y ojo con el sistema de salud general porque y lo ha dicho el propio director de FONASA no están en condiciones hoy día al menos de tomar esta cantidad de personas que podrían digamos ser administradas hoy día o cubiertas por sus planes es lo que plantea la ley corta porque muchos dirán bueno ¿qué significa la ley corta? modernizar FONASA regular las ISAPRES fortalecer la superintendencia de salud eso es lo principal pero también y es lo que decía Jane respecto a los montos que deberían devolver las ISAPRES que podría generar quiebras en el sistema de ISAPRES en diciembre del 2022 la Corte Suprema ordenó regular cambiar la tabla en la cual las ISAPRES le dice a una persona no usted porque es mujer y está en etapa fértil entonces usted va a pagar tanto no usted varón de tal edad por esto va a pagar tanto y eso significa en más de un millón ochocientos mil contratos que se revisaron más de setecientos veinticinco mil contratos se descubrió que finalmente las ISAPRES deberían restituirle dinero y eso es ni más ni menos más de mil cuatrocientos millones mil cuatrocientos quince millones de dólares y eso es lo que ellos dicen que no están en capacidad para poder devolver todo esa plata yo creo que la ley corta por lo menos que ha planteado el gobierno es razonable he visto como que a ver como decirle a un buen chileno entra a las a las reuniones de comisión en el parlamento ahí Feli nos podrá contar el detalle como gato de espaldas la ISAPRES obvio van a defenderse es lógico pero en ningún momento he visto propuestas veo que encuentran todo malo que no les conviene que van a quebrar pero me gustaría escuchar también propuestas por parte de la ISAPRES entonces ¿cómo lo hacemos? ¿cómo mejoramos esta ley corta que ha entregado el gobierno a discusión? habrá que ver qué es lo que pasa cuéntenos ustedes desde la cancha usted que ha estado ahí no he estado en la discusión porque no estoy en esa comisión pero por supuesto la cedimos cuando llegue a la sala sin ninguna duda se va a discutir lo que quieren aparentemente la ISAPRES es que quede todo como está y no pagar y creo que no es presentable un perdonazo como el proyecto de ley que ingresó por el Senado que es de moción parlamentaria y que es un perdonazo la ley corta se hace cargo como tú bien dices pero a mí me gustaría poder explicarlo de una manera un poco más más coloquial de las falacias que están detrás del igual usa una palabra asítica las mentiras que hay detrás sutilmente porque las ISAPRES y quienes las defienden hablan de que se verían perjudicados beneficiarios de las ISAPRES o sea a los afiliados a las ISAPRES le dicen beneficiario como si tuvieran un beneficio como si si la ISAPRES fuera la polla chilena de beneficencia le dan un beneficio a la gente son clientes de estas aseguradoras que son la ISAPRES son clientes beneficiarios seremos los de FONASA nosotros yo soy de FONASA también tú también tu papá también me dijo siempre FONASA me dijo y FONASA en FONASA la gente en general paga más perdón paga menos y recibe más porque hay financiamiento del Estado hoy día hay copagoceros si uno se atiende en el hospital regional o en un CESFAM hay un beneficio entonces uno puede decir beneficiarios de FONASA pero uno no puede decir beneficiarios de ISAPRES porque en la ISAPRES usted paga más de lo que recibe ese es el negocio de la ISAPRES que usted pague más de lo que recibe y son seguros en la otra falacia mejor cliente claro y no vayan a mandarnos gente enferma dijo el presidente de la ISAPRES alguna vez bueno no pretenderán que estemos atendiendo gente enferma y la otra el otro engaño es decir que las ISAPRES son el sistema privado de salud porque no son sistemas de salud ni siquiera son prestadores de salud es un seguro un seguro que usted que está en ISAPRES paga pero la prestación se la da una clínica privada incluso un hospital público le presta la salud entonces lo que está en riesgo no son las clínicas privadas esas van a seguir existiendo el sanatorio alemán no sé la clínica de la U la clínica de todo eso no está en riesgo son las ISAPRES que son solamente aseguradoras yo les quiero contar que cuando salí del cuarto medio mi vecino me dijo si quería trabajar y me ofreció reemplazar y reemplacé al junior de la ISAPRES Cruz Blanca en Talcahuano me bastó ese verano para darme cuenta que era solo un negocio llegaba gente a reclamar porque tenía una licencia y le pagaban menos y le decían pucha quiere ella si se quiere pero esto es un negocio las ISAPRES han sido un tremendo negocio han ganado un montón de plata y ahora lo que les corresponde es pagar tienen que pagar y por otra parte el sistema de FONASA que también es un seguro pero que tiene muchos fondos públicos véngase a FONASA cámbiase a FONASA si usted está viendo esto y está en ISAPRES es un mal negocio que usted esté en una ISAPRES y el país puede sobrevivir perfectamente sin las ISAPRES ese es el otro engaño que va a haber pero la ley no habla de eliminar las ISAPRES la ley no habla de eliminarlas y darle mayores atribuciones a la superintendencia para precisamente realizar ese proceso de fiscalización exacto pero si ya están amenazando con que van a morir en septiembre la verdad es que lo mejor que puede pasar es que todas las personas paguen menos de lo que reciben reciban mucho más de lo que pagan como en FONASA entonces esta separación si usted está en FONASA puede ir al sanatorio alemán si usted está en FONASA puede ir a la clínica de vivo vivo si usted está en FONASA puede ir al sistema privado y el sistema público está funcionando también bien tenemos un buen hospital acá regional yo en ese sentido apoyo parcialmente lo que indica Félix en el sentido de que hay personas hoy día que son FONASA y que se atienden en las clínicas privadas eso es efectivo uno lo puede hacer pero obviamente en la medida en la que tengan la posibilidad y esto no esté cubierto por algunos de los planes que entrega el gobierno y tengan la posibilidad de hacer ese copago eso es así o sea si quiebran la ISAPRE no es que automáticamente quiebren las clínicas obviamente quedan complicadas porque hay deudas hoy día asociadas de la ISAPRE a los prestadores de salud y eso por supuesto que va a complicar a las clínicas que hoy día están funcionando tienen un acreedor que el día de mañana quiebra obviamente que eso complica eso significa que van a quebrar no lo que yo les decía probablemente van a cambiar van a tendrían que reducirse achicarse adaptarse a esta nueva realidad pero yo insisto si las personas que están en ISAPRE lo hacen no es porque piensan que es un mal negocio es porque piensan que es una buena idea y es una mejor manera de proteger su salud y obviarse todo lo malo del sistema público el otro día veíamos lo que ocurrió en el Víctor Manuel Fernández que no es de administración municipal una situación lamentable donde había adultos mayores haciendo fila afuera porque estaban haciendo la hora ahí digamos y había que llegar temprano las demoras o sea cuánto te demoras tú en que te vea un médico cuánto te demoras tú en que te atienda un especialista cuánto te demoras en operarte a veces que son cosas dramáticas y por lo mismo la mayoría de las personas primero elige prestadores privados de salud en general si uno le diera la alternativa y le dije mire le pago el 100% prefiero ir al hospital o prefiero ir a una clínica la mayoría prefiero ir a una clínica y en segundo lugar insisto esto va a poder seguir funcionando en la medida en la que uno tenga en los prestadores privados que uno tenga la capacidad de hacerse cargo de aquella parte que no cubre lo público porque en caso contrario vamos a terminar de nuevo no solo en FONASA sino que también en el hospital regional o en este caso en Concepción en los consultorios diferentes otra vez un vecino me planteaba el tema de las mutuales de seguridad yo pregunto ¿cuánta gente sabe que el Estado también tiene una mutual de seguridad? el ISL el Instituto de Seguridad Laboral que obviamente está en el contexto de la ley 16.744 de enfermedades profesionales etcétera etcétera pero es complicado competirle a las mutuales a todas no quiero nombrar ninguno en específico pero es complejo porque lo que muchos dicen oye lo que pasa es que si mi empresa está acá en la del Estado ¿dónde van a enviar un trabajador o trabajadora que sufre un accidente? al sistema público y ese prejuicio es todo el sistema público es todo malo y tú nombrabas al hospital y yo también en el tema de los ambulantes nombraba al hospital y el hospital regional tiene una tecnología y tiene una capacidad profesional sin desmerecer y que muchas veces también trabajan en el mundo privado y también lo hacen en el hospital pero muchas veces nos encontramos que muchos recintos de salud son más que nada de hotelería en vez de atacar fuertemente lo que es de salud vuelvo a reiterar sin desmerecer a las personas que trabajan ahí en lo absoluto sino que aquí con el tema del ISAPRE tenemos para para rato yo no sé si con esta ley corta claro o si se aprueba efectivamente se va a aplicar y todo pero que años después que va a pasar en el resto de los años y eso también lo tenemos que hablar por ejemplo con las mutuales de seguridad yo creo que todo lo que se está descubriendo o no descubriendo sino que se va evidenciando son problemas que hemos tenido hace años como país y que se da también en un contexto político económico social determinado en nuestro país cuando empezaron a salir la ISAPRE FP etcétera o sea yo me acuerdo me voy a acordar de mi madre porque yo creo que también varias veces se deben acordar de la alcalde y la mamá de la alcalde oye esta alcalde se acuerdan de mi madre que no tienen nada que ver profesora jubilada yo me acuerdo cuando conversaba con mi papá y dice oye fueron de la FP tanto y me dijeron que si yo me increíble acuérdate que en los años 80 todavía podías elegir aunque te obligaban por todos lados más aún mi mamá profesora de la educación comunal en ese entonces y me acuerdo conversaciones no se cambió y es jubilada por el sistema antiguo lo que gana una persona que alcanzó a jubilar por el ex INP quien lo hace por una FP es realmente un abismo un abismo así que me acuerdo de esa palabra que decía el quedadito el que se queda en el sistema de atención era como que no eras inteligente y los verdaderos inteligentes son los que se quedaron en el sistema antiguo y mintieron descaradamente mucha gente pensó yo voy a jubilar y prácticamente voy a ganar casi lo mismo que una vida laboral activa en fin yo creo que estos son temas que más allá de ir conversando y lo he dicho en varias ocasiones conversando leyes según lo que van marcando las encuestas las redes sociales o hechos puntuales que van saliendo entonces no, ah pasó esto entonces vamos a hacer esto y de repente salen leyes con una rimbombancia pero que tienen poca aplicabilidad o sentido de realidad o que vienen a solucionar de fondo los problemas y los desafíos que tenemos como país aprovecho la reflexión aparte de todo lo que hemos conversado principalmente por el tema de la ISAPRE y esta ley corta que ha presentado el gobierno y un par de datos cuando las personas entran a una ISAPRE tienen un 7% que el empleador te descuente y te lo descuenta pero le dicen desde cuando era el reemplazante el junior de la ISAPRE ¿te pagaron? si me pagaron bien mi jefa de ese tiempo le mando un saludo me trataron muy bien los funcionarios y era el sistema el que uno descubre cómo funciona pero en general la gente no pagaba el 7% sino pagaba el 10% y el 14% todavía bueno si usted quiere tener un buen plan comprar un buen seguro entonces se pague más si las personas se trasladan a FONASA se trasladan con esos fondos entonces hay mucho dinero cotizado hoy día de las ISAPRE que las ISAPRE se han ido llevando porque han tenido utilidades monstruosas se las han ido llevando entonces ese dinero en el sistema de ISAPRE si ese dinero lo toma el FONASA bueno FONASA va a tener las espaldas también va a tener más dinero y por otra parte salvo algunas clínicas que están en Santiago la verdad es que como dice habló de hotelería el alcalde pero cuando tú te enfermas de verdad cuando está en riesgo tu vida o la vida de tus hijos tú terminas en el sistema público tú vas a un hospital que tiene todas las herramientas y tiene medicina del primer mundo el hospital regional tiene medicina del primer mundo en algunas partes en términos de infraestructura es una infraestructura vieja y todo pero tiene equipos profesionales tú a veces va a una urgencia pediátrica en una clínica y no hay pediatra tú vas a la urgencia del hospital regional que puede ser más feíto fuera pero tú entras y cuando tú entras tú tienes un equipo multidisciplinario que si tienen que bajar un neurólogo lo bajan si tienen que hacer un escáner suben al paciente le hacen un escáner entonces a veces hay como hay como un prejuicio de que la salud pública es menos efectiva que la salud privada pero en la práctica tú lo ves acá las clínicas terminan atendiendo a gente sana hasta cierto punto y luego cuando te enfermas de verdad termina en el hospital público entonces hay que reforzar la salud pública sin sin trancas sin ningún tipo de prejuicio sino que las personas puedan acceder a la mejor salud que el sistema le pueda yo en ese sentido así como Álvaro le mandó salud a su mamá tú te acordaste de tu jefe yo me acordé de dos personas me acordé primero de mi padre que era médico que precisamente trabajaba de tu jefe que trabajaba en el hospital regional no íbamos temprano yo me iba a la universidad me iba con él y claro hay un equipo muy bueno si muchas veces los que trabajan en el hospital regional no solamente los médicos sino que otros también le prestan servicio a la clínica y eso no hay que desconocerlo pero también es cierto tratando de ser justo de que hay problemas también en los tiempos o sea me acordé ahora de otra persona mi sogra que le ha hecho mandar un saludo que también es médico anestesista tiene una iniciativa bastante bonita que se llama la brigada médica y lo que ellos hacen es que viajan a distintas localidades a Chilo o en otros lados para hacerse cargo precisamente de algunas demoras y de algunas colas que hay en los servicios de salud eso no ocurre en las clínicas y tú me dirás bueno esto tiene que ver con que en las clínicas no hay tanta demanda son menos personas en fin bueno puede ser pero estoy de acuerdo contigo en que hay que reforzarlo nosotros por ejemplo insisto del gobierno regional también hemos suplementado recursos para el hospital regional desde el punto de vista de la infraestructura y también de la compra de los equipos porque ojo que claro uno ve acá hay escáner allá hay escáner pero muchas veces el escáner tiene una tecnología de punta del último año y otras veces son más bien viejitos y no permiten ver las cosas adecuadamente y por otro lado también hay un tema de especialización muchas veces las clínicas cual sea digamos cuentan con médicos y cuentan con equipos que el servicio público no cuenta eso también es una realidad y si uno tiene problemas de esa naturaleza o te vas a la clínica o no tienes alternativa porque hoy día lo público no lo ofrece eso en Santiago es real hay un par de clínicas que son muy potentes pero en el resto del país no es así en el resto del país los equipos en términos técnicos humanos técnicos de implemento están en los hospitales hospital de Los Ángeles hospital regional hospital higuera ahí está lo mejor que tenemos eso es la realidad entonces hay un prejuicio porque está la clínica Las Condes no sé las clínicas que están en Santiago que atienden al 0,001% de la población de Chile en el resto es el sistema público el que está soportando entonces ¿cómo fortalecemos el sistema público si quienes ganan más cotizan en un ISAPRE? entonces hay un problema para allá se van los recursos y la gente que gana menos y cotiza menos está en el sistema público y sin embargo las capacidades médicas mayoritariamente están en el sistema público no sé qué me agregar tenemos obviamente una diferencia en los equipos técnicos yo estoy de acuerdo porque muchas veces los hospitales quienes atienden en los hospitales es el mismo que atienden en la clínica en términos del médico en términos del equipo eso es así pero en términos de infraestructura por ejemplo o sea este mismo problema que hablábamos del Cefam O'Higgins a esta altura mira al usuario del Cefam O'Higgins lo que le interesa es que la cuestión se construya ¿por qué? porque hoy día el Cefam no da abasto esa es la realidad la persona que y el con mayor inscrito de consejo claro el más grande o sea uno cuando entra a lo público se ve sometido a este tipo de cosas que en lo privado no ocurre y por eso que la gente o sea la mayoría de las personas que están en ISAPRE no lo hacen o que van a una clínica no lo hacen porque piensan que es una mala idea piensan que esto es una alternativa para entregar una mejor salud a ellos y a sus familias y lo que uno esperaría entonces es que busquemos la alternativa de nivelar para arriba y de dar opciones mira podemos estudiar y revisar el tema de la ley corta lo que uno dice lo que yo digo al menos es que la ley corta se queda corta porque efectivamente a propósito de las deudas de la ISAPRE y este riesgo real de que puedan quebrar la pregunta bueno ¿cómo lo hacemos para asegurar un servicio de calidad? yo no sé de acuerdo tanto en lo privado como en lo público y ahí en parte también hay inversión inversión sobre todo lo público si nos queda tiempo hay un tema que yo quería puntos varios porque muchas veces las gestiones tienen que ver también con las personas que se eligen cuando nos eligen y sobre todo quienes tienen cargos uninomenales como el presidente de la república los gobernadores gobernadoras y las alcaldías entonces viendo la fragmentación política que existe en todos los sectores la izquierda la derecha también y que hay alcaldes y alcaldesas electas en el 2016 con muy poca votación o sea con un porcentaje muy bajo también ha ayudado porque hay muchas candidaturas presentamos un proyecto para que el día en que se hace la segunda vuelta de gobernadores y gobernadoras que estamos obligados ahí porque el voto es obligatorio yo era el partidario del voto voluntario ese mismo día ese mismo día se elija a un entre las dos primeras mayorías de alcaldes y alcaldesas siempre y cuando nadie haya obtenido el 50 más 1 o sea en el fondo garantizar que quien tiene la administración comunal al menos cuenta con el apoyo de la mitad o más de la mitad de las personas que votan en esa comuna y no ocurra lo que pasa en algunos lugares en donde los alcaldes o alcaldesas eligen con una votación un nicho electoral o un clientelismo electoral y tienen gran parte de la comuna en contra entonces queremos agregar más democracia y afortunadamente de distintos sectores políticos han manifestado que evidentemente a algunos alcaldes no les va a gustar pero porque son los incumbentes pero que va a generar una situación mejor de gobernabilidad también a nivel comunal porque además pensamos que debieran los municipios tener más atribuciones pero tener que partir por quien encabeza el municipio que está empoderado con un amplio respaldo comunal yo me tiro tiro a la piscina con el tema que tú estás planteando porque también lo conversamos cuando estábamos en comerciales tú decías eso también comillas mete presión para que los candidatos y candidatas sean más potentes en sus propuestas que sean capaces de atraer mayor electorado está bien pero también hay que recordar que esas situaciones que se han dado con alcaldes o alcaldesas en ejercicio que han salido con una votación precisa para ganar también se ha dado porque cuánta gente no fue a votar porque la votación era voluntaria entonces no es solamente exigirle a quien vaya candidato o candidata ahora es obligatorio que a todo esto dicen bueno después de la batalla son todos generales pero yo me acuerdo cuando era director en el primer gobierno de la presidenta Bachelet de una institución que amo hasta el día de hoy pero que cada vez la tienen más reducida que el Instituto Nacional de la Juventud cuando estaba el debate de la inscripción automática al voto voluntario y hacíamos reuniones de directores en Santiago esto siempre lo cuento como anécdota porque inscripción automática sí unánime no podía ser que teníamos que ir a los 18 años y unas personas con un libro empastado llegaban y te inscribían y decían ahora usted es ciudadano yo nunca me voy a olvidar usted es ciudadano me dijo la persona inscripción automática pero el voto el voto siempre tuvo que ser obligatorio el derecho automático de poder votar y el deber de ir una vez cada cuatro años o cuando corresponda a pronunciarte respecto a quienes quieren que seas tu autoridad comunal presidencial parlamentaria etcétera por lo tanto yo no sé si lo que ustedes están planteando en este caso tú y otras personas sería bueno aplicar en esta elección que va a ser la primera obligatoria después de muchas voluntarias que tuvimos poder ver cuál es el resultado si se marcan tendencias claras ahora que las personas están obligadas a ir a votar y después evaluar porque fíjate no me parece mala la idea creo que también habla de una validación de la persona que lidera un territorio porque espero que la propuesta de nueva constitución hable de verdaderos gobiernos comunales y no meros administradores comunales o sea que la persona que esté ahí como la propuesta anterior que hablaba de hoy claro como la propuesta anterior bueno habrá que ver qué es lo que sale ahora como propuesta en el ámbito municipal estoy hablando no quiero meterme en lo otro porque sería para otro programa más un programa entero entonces en eso en lo específico porque por ejemplo en Chile los municipios no tienen mayor injerencia por ejemplo en la calidad del servicio de locomisión colectiva que se le entrega a sus ciudadanos eso está todo radicado en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones nos preguntan que no sé oiga la calle sabe qué que la línea de taxibuses quiere modificar nada más pero en cuanto a la señal ética pero en cuanto a la calidad y el estándar de locomoción pública que nos gustaría tener pero nuestros habitantes no tenemos mayor injerencia en fin así que sí a mí me parece pero no sé si aplicarla ahora de inmediato con la votación obligatoria veamos cómo va son cuatro años de que la gente se tenga que sufrir algún alcalde o una alcaldesa que la mayoría no quiere bueno entonces el desafío es que las personas hay cambios oye mira en la misma línea lo que decía Álvaro sufrimos un buen rato con el voto voluntario presidentes de todos los signos políticos que no contaban con el apoyo mayoritario porque muchas personas no iban a votar eso se corrigió con el cambio del voto obligatorio que yo también creo que nunca debió cambiarse presidente con voto obligatorio bueno lo vamos a ver ahora entonces en la línea de lo que decía Álvaro yo creo que es importante o sea es algo que uno puede estudiar pero obviamente yo no estoy disponible porque es una idea que viene de hace rato de resolver el problema de aquellos grupos en fin que no logran llegar a acuerdos o sea yo soy partidario del sistema mayoritario me gusta por ejemplo también que hubiera estos sistemas unidos nominales en el parlamento que uno elija digamos y el que saca más votos gana no están listas integradas esa es mi postura al menos pero esto otro creo que hay que mirarlo con más cuidado nos acabó el tiempo yo sé que alcanzaron a hablar de otros temitas pero queremos agradecer especialmente la participación bueno de Félix González diputado de colegista por el distrito 20 que en el tablo muchas gracias muchas gracias siempre un gusto venir también estuvo con nosotros James Argo que es consejero regional de la UE que en el video muchas gracias también James gracias por la invitación y un abrazo a los que nos están viendo y despedimos también a quien está al lado mío Álvaro Ortiz alcalde de Concepción y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades muchas gracias alcalde muy amable muchísimas gracias por la invitación y disponible cuando quieran ya por lo menos quedó un tema lanzado totalmente quedó sobre la mesa y a usted muchas gracias por su sintonía recuerde que tenemos repetición esta noche también cierto el domingo y el lunes y por sobre todo les deseamos a nombre de todos los que hacemos el tablón un feliz fin de semana hasta pronto canal 9 bio bio televisión presentó el tablón y y y y y y y y Gracias.